...para los artistas, pies de color sin embargo es gloria, bendita para los cadistas. Ra-ta-ta-ta-ta, ra-ta-ta-ta-ta, cada rincón, cada escalón de mi carranza. ...cadis, es una pena porque en este resultado no sirve ni para uno ni para otro, pero nosotros tenemos la obligación de intentarlo hasta el final, y vamos a conseguirlo. ¡Trotilose, retrotilose! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, 10 minutos! ¡Aguanta, aguanta! ¡Venga, aguanta, aguanta! ¡Cuidao, rey chico LOK! ¡M associado, aguanta, 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 aguanta! carmelo 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 ahí se consigue se consigue se ha conseguido se consigue ah 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 hola qué tal muy buenas noches nuestra bienvenida al submarino amarillo y estamos de estreno y esperamos colar este submarino día a día de lunes a viernes a las 10 de la noche en todos los hogares de los gaditanos ramón blanco muy buenas noches una persona que tampoco necesita presentación ramón porque prácticamente abarcado todos los campos del cádiz no si tuve la suerte de ascender por primera vez en la historia con el cádiz como futbolista y a partir de ahí de jugador de entrenador en divisiones inferiores pero ya iremos contando más adelante y que no había nada dejó sema que no estaba haciendo un partido pero él sabía que en un momento determinado podía ayudar que lo mantuvo ya está grabando ¿no? muy bien hola compañero hola compañero un día más nos encontramos en el Rosalparse de seguimiento a la cantera cadista y 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 positivo porque hacernos fuertes con ese optimismo que siempre le caracteriza a él en vida efectivamente ayer también pasamos un duro trance casi cuando estaba recién comentada la noticia y realmente es muy duro muy duro para todos pero como era él nosotros intentaremos también emular lo intentaremos contagiarnos de ese coraje de esa fuerza de voluntad que tenía para salir de situaciones comprometidas y como ya ha hablado bien paco chico hace paco más todavía porque son 38 años 31 años que podía conocerlo a ramón cuando llegó del betis chico y yo compartimos equipos vestuarios y demás antonio ha estado siempre siguiendo también nuestra carrera deportiva los demás personas que van a estar amigos de ramón que van a estar en el programa de esta noche que es un programa especial con seguramente mucha duración van a ir pasando personas que han sido importantes en la vida de ramón blanco también queremos contar con los testimonios de personas que han significado mucho para ramón y que ramón también ha significado mucho para ellos como el caso de kiko narváez josé maría quevedo mami quevedo nos ha prometido también jorge alberto gonzález varilla mágico gonzález que nos va a atender para hablarnos de lo que era lo que representaba la figura de ramón blanco eso será en el transcurso del programa y creo que son momentos entrañables para ir de aquí también como decimos y me sumo a la petición de todo eso que tenga fuerza la familia y estar los que estamos al lado también para echar ese hombro como ha hecho ramón con muchas personas desde luego donde el sin tener ayudó a muchos sin tener que lo difícil desde luego que sí y prueba de lo querido de lo respetado que es y que sigue siendo ramón blanco pues la imagen que mostraba hoy el sanatorio virgen del rosario hasta allí pues cientos de personas a dar el apoyo a la familia paco yo creo que bueno después de toda la semana de tantas llamadas de teléfono de tantas personas interesándose por el estado de salud de ramón desde que le diera ese derrame en la jornada del sábado que habría esperar la cantidad de personas que se han pasado a lo largo del día de hoy por el tanatorio paco la verdad que yo no he visto tanta gente en un sepelio tanto ayer como hoy se va a poder demostrar que estaba estaba abarrotado todo además con mensajes de pésame de clubes de toda españa de periodistas de la prensa deportiva de primer nivel en ámbito nacional con bueno pues como estáis viendo representación bueno de esta casa por supuesto de todos sus compañeros que hemos sido durante seis años de la afición cadiza como estamos viendo por ejemplo por parte de brigadas la directiva del cádiz con el presidente a la cabeza el presidente también del jerez no me quiero olvidar a nadie pero si también muchos veteranos de del cádiz técnicos un paco es que increíble y han venido muchísima gente de afuera ha venido el presidente del colegio entrenadores de andalucía como ha sido el turno y mendoza y la verdad es que es que de todas partes de todas partes de gente y corona de equipos de primera división infinidad de ellas sí que es verdad que era una barbaridad no se podían identificar siquiera de dónde venían las coronas porque se amontonaban unas a otras de la cantidad de personas que habían y entidades que habían mandado esos mensajes de condolencia eso tan fuerte he visto yo lo sé me ha sorprendido no tantísimas coronas de turno de la voz de cad y medio informativo lo que manda su corona onda cádiz el cádiz club de fútbol los veteranos o sea que sevilla vete y granada desde ayer desde que se conoció la noticia fue como una mecha que se encendió hacia no estamos hablando de cádiz no estamos hablando de andalucía no estamos hablando de españa estamos hablando del mundo porque hemos recibido desde todas partes pepe cendré nos llamó desde hungría consternado porque no no se creía y álvaro silva álvaro silva desde ha sido jugador del cádiz que no ha coincidido con ramón ni nada ramón 12 trabajaba con nosotros aquí y de rumanía llamó preguntando lo había pasado pero lorenzo una aventura está en áfrica y me llamó esta mañana también para darme el peso a la familia lo han hecho que había estado pidiente desde luego pero vamos a quedarnos también con lo que era como persona como como profesional ramón blanco paco tú que has pasado tantos años de tu vida lo profesional y lo personal al lado de él qué valores crees tú que le que le identificaban bueno te puedo contar que llevamos una semana pintando un piso que tienen puerto real y el último el último día que estuvimos allí fue el viernes y sacó un plástico lleno de chorizo de criollo de argentina se volvió loco nos volvió loco a todo lo que estaba allí comiendo para él su chorizo de lo máximo que había en comida porque tal lo trajeron de argentina quiere mucho argentina porque está criado allí y la verdad que pasamos unos días fenomenal te puedo decir que que la noticia yo la recibí en jaén porque fuimos con los veteranos igual allí a un pueblo de hibro que me harté busca de en el pueblo para ver si había combinación para acá y no había y cuando llegamos aquí pues mi señora yo y algunos veteranos que fuimos se pasó muy mal muy mal allí en puerto real normal porque fue inesperado porque fue el sábado a las tres de la tarde cuando nadie desde luego lo esperaba cada uno recibimos la noticia estupefacto me parece a mí que sin poder creernos la información que nos llegaba a través de móviles y por diferentes vías y así también bueno pues tanto representantes del fútbol del ámbito deportivo de la sociedad gaditana que han querido también bueno pues a nuestra cámara nuestros micrófonos expresar sus condolencias y hablarnos acerca de lo que supuso para ellos ramón blanco bueno ramón blanco para para la familia gaditana y para mí especialmente ha sido un amigo muy amigo y como jugador ha sido uno de los mejores y casi no tengo palabras para decir algo se ramón porque en estos momentos no vienen las cosas sí familia prácticamente sí prácticamente como hermano porque llevaba muchos años con él aquí en cádiz desde chiquitito conocí a mis hijos y por lo menos para mí es un hermano prácticamente que se nos ha ido lastimosamente y que vamos a ser bueno es un momento que no tengo ni palabra porque ha sido un trauma muy grande yo he sufrido mucho estos últimos días y no tengo ni palabra para decir la realidad muy familiar muy ameno muy buena gente demasiado bueno y esto es lo que es lo que hay que no hay que admitirlo así lo ha querido dio si yo llevo bueno yo a ramón desde el primer primer trabajo que se le dio a ramón deportivamente hablando se lo dio en el cádiz se lo dio porque me cogió la época mía de directivo y él y hubo vaca vinieron los dos de mi mano en aquella ocasión y desde entonces ya nunca nos hemos despegado más siempre hemos estado juntos afines y viéndonos y es un recuerdo que no va a ser imborrable porque esto esto no nos va a dejar y vivamos en el 74 estando dentro de roque 11 estaba de su contra del cádiz fue cuando vino ramón aquí pues estamos hablando pues casi 40 años un contacto diario con casi diario con él muy bueno una gran amistad con él y con la señora y los hijos y un golpe muy duro una gran persona no porque haya muerto que todo el mundo suele decir eso cuando las personas fallecen pero es un recuerdo imborrable de él porque ha sido un gran amigo mío un compañero y muchos años trabajando juntos no conseguimos también en el primer ascenso del cádiz estando entrenador enrique mateo y yo del segundo y que fuera también una cosa inolvidable del primer ascenso de la historia del cádiz primera división ha sido un golpe muy duro muy duro muy fuerte muy fuerte francamente estamos los que conocemos amigos de esto lo estamos pasando mal porque no esperamos yo hace una semana estuve con él jugando café y ni idea de que era muy fuerte muy fuerte pues unas palabras por ramón blanco realmente sentidas porque a ramón le conocí desde que vino a la ciudad y ya sabéis en mi andadura de casi 40 años en radio nacional de españa le conocí siendo muy joven futbolista un hombre muy entregado al club venía procedente del sevilla o del mallorca no recuerdo en este en este momento acabo de enterarme estoy un poquito confuso y bueno he tenido una relación con él de su época de futbolista de su época de entrenador varias veces y definirlo como persona pues decir que que era todo un señor que un caballero que era un buen profesional y que sinceramente no puedo decir nada más que siento mucho 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 su pérdida pues ya lo ven cuando hay tantos mensajes de cariño desde luego recabamos también los de los de chico linares y rescatamos un poco del baúl de los recuerdos chico cuando empieza tu contacto cuando te cruzas tú con ramón blanco en tu vida en tu carrera futbolística creo que prácticamente en mi debut profesional como profesional que era un pibe ya tenía era de los veteranos va igual que cuando entró kiko que cuando entró moisés nosotros éramos los veteranos cuando yo entré por generar claro él era el veterano los que nos orientaban el ramón pues siempre me apareció un tío bastante honrado bastante sincero igual que habéis dicho con eso del triple y eso a la hora de jugar también tenía sus pronto si pasó lo individualista igual que tenía sus piques pero luego en la vida normal me pareció bastante alegre y bastante cordial y no tenía nunca un feo sin embargo tenía esos prontos y ese temperamento que se quedaba ahí en el campo no que era donde tenía que tenerlo y bueno y luego pues como entrenador también tenía la suerte de tenerlo y luego pues mi etapa aquí también fue compañero cuando ya no nos quería nadie estábamos de comentarista chico quien te lo iba a decir así en cuando llegaste al cádiz a jugar que iba a terminar con él en un programa de televisión que dio muchas vueltas y que hemos coincidido en muchas etapas bueno pero chico decir también que tenía él habla de carácter de ramón de todas esas cosas pero cuando conoció a ramón que fuera temporada 78 79 con rocke olsen de entrenador chico linares que rocke olsen lo quería hacer debutar pero chico linares tenía una sanción de muchos partidos eran 17 o lo redujeron o no 25 25 25 se quedó en 14 no te voy a preguntar que existe chico va a barcada y ve hasta los hasta dos partidos de la semana por lo menos mira tuve la suerte de que en el primero me apoyó y además debuta con goleada en barracado nos llevábamos ni cinco o seis partidos de la liga cuando ya podía jugar o sea que y además de muy bien con goleada y metió un gol 405 y metió un gol 05 con la memoria y que compartiendo pago que hace el gesto a ver como tú también sabe esa temporada ya por eso es que yo también estaba jugando este partido del barrio 4 y el 1 creo que fue porque mané marcó también porque había penalti y quería rockearse en que lo tiraba yo y fernández me dice lo voy a tirar yo de los canarios argentinos argentinos porque queremos dejarlo ya a descansar que lleva ya bastante paliza toda la semana y y paco que bueno que transmita todo el cariño a la familia porque estás ahí desde el desde el minuto uno y a chico también lo despedimos pero digo paco especialmente porque sé lo duro que ha sido esta semana para para él y bueno que la vida continúa que tendremos que hacernos a la idea de que será sin él y que nos faltará ese trocito de la historia del cadiz porque realmente él ha contribuido muchísimo hacer grande bueno todo lo que yo he hecho por por estos días no no es nada comparado a lo que él se merece y para mí ramón está aquí todavía pues muchas gracias y chicos muchísimas gracias ponemos aquí un punto y seguido en el programa porque tenemos más protagonistas que están en el banquillo que salen ahora al titular de este plato del submarino amarillo y también llamada telefónica ya con algunos protagonistas que no pueden estar aquí que están con la pena de no haber podido desplazarse hasta cádiz para dar su último adiós a ramón blanco pero que lo harán también a través de este programa enseguida volvemos me han dicho que el amarillo está maldito para los artistas y este color sin embargo es gloria bendita para los cadistas cada rincón cada escalón de micarranza